Bueno, desde el Centro de Arte Elías Bermúdez, me complace darles, enviarles un cordial saludo a todos los que a través del Portal Gaitero nos están viendo en este momento. Los hermanos Bermúdez, estamos hoy recibiendo el premio Luis Guillermo Vilche, o sea, Monseñor Padre Vilche, como Gaita del Año, Buena en el Pico, compositor del año, Mi Persona, y solista del año, Antonio Antonio Brown y Mi Persona. De verdad pues que queremos darle vivas a la Gaita Zuliana y que siga el folclor venezolano. Su cadencia me llena, todos dicen que está buena, yo creo que buena es el pico. Esta es la tuya, mi pueblo, de nuevo, de nuevo te la abedico, y no sé cómo te explico que su cadencia me llena. Todos dicen que está buena, yo creo que buena es el pico. Buena, buena es el pico. Pero que buena, buena es el pico.